Yo soy Ruben2TNT y continuamos con la aventura en Inazuma Eleven 2, Ventisca Eterna. En el episodio anterior seguimos avanzando en la cadena de partidos del señor Veteran y derrotamos al Brine y al Otaku. Nuestro siguiente rival es la Royal Academy, vamos a jugar el partido contra ellos con el equipo del modo Historia. Y después de este partido, a ver si me acuerdo de hacer algún cambio en los jugadores del banquillo. Con lo que hemos entrenado deberíamos de ser capaces de ganarle a la Royal, que empiece el partidillo. Ahora conoceréis el poder de la Royal Academy. ¿Está Jude en la Royal? No sé si va a estar Jude en la Royal o no. No sé si no, hay que perder. Ya esta история. No sé si hay que perder la venta de la Suna de la Royal Academy. ¡Se olvide! Además, no sé si mal, obscure lo que te pude ver es el último día y si me vuelves a llevar, no sé si me mussique seguir sin duda. Podemos hacer el seguro de la Suna de la Suna de la Suna de la Suna. ¡No sé si me voulez, pero no importa! ¡Beatr, asesinato! ¿Pero qué te parece? Si, esa es la que me damos en este avión de estos Dunos. Si, es así. Me gustaría ver que ha sido una mamita. Tampoco chica. Tampoco... No veo... No veo... Tampoco junto a ustedes. ¿De acuerdo? ¡Ah! Bueno... Tampoco. Parece que no se ve mal. No veo nada. ¿Me parece el jugador? Si. Ayúdenme Pero si he hecho bloqueo precisamente para que no pites falta. Mano mágica. Y detenemos el tiro. No tiene importancia. El próximo hará un agujero en la red. No está bien esto. Axel roba el balón. A ver qué tal reacción aquí ante un trampolín relámpago. Escudo de fuerza. Y 1-0. O sea, que fallo. O sea, que fallo. ¡Suscríbete! No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no Se le sacaba la fase de furor. Otra vez con la coz. Esta vez no ha pitado falta. Baile de llamas. Podía haberle dejado pasar. Y llegamos al descanso. Tres a cero. Cuatro tiros. Tres goles. Ambos equipos hemos usado. Siete técnicas. Y la posesión. 60% para nosotros. 40% para ellos. 25% para ellos. ¡Vamos a ver si nos hemos estado en el lado del ataque! ¡No hay que perderlo! ¡Y ya hay que perder! ¡No tenemos que perder! ¡No pasa nada! ¡No tenemos que perder! ¡No te cuento el águido! ¡No puedo! ¡No! ¡Aquí está! ¡Dos! ¡Qué estrellazo! ¿Cuál fue a aquí? ¿Sí? ¡Hazte que hay! ¡Hazte que pierde el nivel! ¡Bueno, ¿verdad, no hay ningún... ¡Hazte que paga el gol! ¡Pero ve! ¡Gracias! ¡NosOTO! ¡Nosot! ¿No hay ningún lugar? ¡Gol! ¡Qué estrellazo! ¡Así que no puedo. ¡Lo debo! ¿Está dinero? ¡Eso es lo menos fácil! ¡No, no, no! ¡Para tener menos es un par de Nivel! ¡No por lo tanto! Ya. ¡No! ¡No por lo tanto! ¡No por lo tanto! ¡No por lo tanto! ¡No por lo tanto! ¡Gol! ¡Así es el fútbol del Raimon! 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 ¿No? ¿No? Eso es lo que pasa. ¿No puedes probar? ¿No? ¿No podemos probar un tono? ¿No puedes probar? ¿Puedes probar algo? Voy a probar algunos de los reyes, pero ok. ¿Que puedo probar mejor? ¿Qué? Espero que no se haya llegado a la bancada y no te sirve de desayunar. Si, es eso... Yo tengo que verlo con mi voz. Si, no puedo esperar, no puedo esperar, pero no puedo esperar. Pero no puedo esperar... ¡Vamos a ver! Si, es que tenemos alguien que realmente estuve con la casa. Si, es que hay una locura que pueda pasar... Para ver más, me sico. No, no hay para saber que estoy jazando en la zona en la zona. Decker. Voy a cambiar a... Rod Carson. Por... Chloe Glaceer. Y el banquillo queda... formado por... Darren. Glaceer. ¡Sino a alguien! ¡Sino a alguien! ¡Sino a alguien! ¡Sí, podemos perder el sol! ¡Esto es lo que es lo que nos llama! ¡Sino a alguien! ¡Sino a alguien que ha mandado un plan! ¡No le hagan la misma un plan! ¡Esto es lo que le hagan la misma! ¡Porque no puedo ver con el plan que perezo! ¡Sino a alguien que nos va a pasar! ¡L gana! ¡Esto es lo que pasa! ¡No! De hecho, vamos a jugar un partido, tal vez así pueda aprender alguna técnica ninja La senda del ninja es larga y difícil, no creáis que vamos a andarnos con chiquitas Como decía, a lo mejor puedo sustituir a Sean en el momento que haga la super técnica por Byron y dejar a Jude para hacer el espejismo de balón Vamos a reestructurar, dos jugadores para la defensa Aunque Chloe también puede jugar de medio centro o incluso de extremo Y Sue y Byron Encontrar. ¿Si? Pero no, no, ellos no son las otras motos Oye... ¿Quién es lo que se haces? Se puede tener que tenerlos de 11 años Oye, ¿sabes? ¿Eso es lo que te pude? ¿Puedes tener como tener una llamada a la..? No sé. ¿SEEsta que tiene un sitio? ¿Esta que tiene un sitio desde 19? No sé. ¿Lo parezca con el sitio desde 19? Si, no, las cosas quieras... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no ¡Pero no! ¡Qué bien! ¡Pero no! ¡Sorpresa! ¡Pero no! ¡Ahora nos falta! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no se hace! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Porque no! ¡Pero no! ¡No se! ¡Suscríbete al canal! No dijiste nada de nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de canal de noticias! ¡Vamos! ¡Así es, el fútbol del Raimond! ¿Eso es lo que se puede hacer? Creo que ahora sí lo involucro. O sea, ahora sí lo he conseguido. Y, se puede hacer un tan alto. Creo que no lo actúan sin valor. Creo que ahora sí es lo que quiero comprobar. ¡Vamos! Pues ahora, igualmente, no me traigo a ningún punto de detalle del himno de su puesto. Lo que solo nos ha roto, os voy a dejar de ir con la venta. ¡No compl Mythical! ¡No olvideras! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué ha rotado ya! ¡Está roto! ¡Eso no es esa! ¡Es ahora que no es lo que nos raro! ¡Gracias! ¡No se menean! ¡No se menean! ¡No! ¡Roy! ¡Eso es! ¡No te has hecho nada! ¡No te he hecho nada! ¡No te he hecho nada! ¡No te he hecho nada! ¡No te has hecho nada! ¡Hasta la instancia! ¡Pero que te hagas de la vez! ¡Pero que tú eres el enemigo! ¡Pero que te has hecho nada! ¡Es que no te hagas de la instancia! ¡Nos vemos! ¡No te has hecho nada! ¡¡¡¡Así es! ¡El fútbol de Raymond! ¡Ni con la Fase de Furor, tiene suficientes puntos de técnica para hacer super técnicas! ¡No! 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 Si tú tienes una mejor habilidad, ¿puedo быстро? ¡Bes! ¡Bien podré darme ti! Cierre. ¡No estoy preparando los demás! ¡Pero qué no se que usted mieva! ¡Fuera de juego! ¡Fire de juego! ¡No perdíais! ¡Vamos, bridge! ¡Que no ni 매uguem! Si le hagas basteras,っちゃ Basketball P攻 KP, muy bien! ¡Porque tengo que amomonas botarles por had� tighter! Con darle el balón a Harley Hago el 5-0 O el 4-0 Por eso digo que tengo que marcar un gol Para acabar En ese Ahí está Me es que desde aquí Ahora hará Torbellino ¡Oh, no, no! ¡Muy bien! ¡Gol! ¡Seguido, sí! ¡Bien! ¡Para que lo supone que me da notar que me enlace! ¡Para que lo hagamos! ¡Para que lo haya conmigo! ¡Eso es luminoso! ¡Ese jugador que está en medio no tenga alguna técnica para bloquearlo! Vamos a reestructurar la formación y se acabó. ¡Menuda victoria! ¿Hemos perdido? ¿Cómo? Nivel para Axel, Decker, Harley y Glacier y Harley aprende bloqueo ballena. Ese jugador. No, 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 no. Yo dejo este episodio por aquí Gracias por verlo Podéis darle a like si os ha gustado Favorito si os ha encantado También podéis suscribiros al canal Dejarme preguntas, dudas, opiniones En la caja de comentarios Y nos vemos en el próximo episodio Adiós